¡Suscríbete al canal! Vale, no te preocupes, él, no te preocupes Yo conozco todos los recobijos Tengo la llave verde Tengo la llave verde Papapapangri Papapapangri Tío, nos van a matar Acaba de salir un soldado de un hueco Y... Este nuestro le ha matado Vicky, Vicky Aquí ya te ha matado No, 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 que ha aparecido el conejo este Creo que es con la espada y lo ha matado Vale, veo... Es verdad, le está persiguiendo todo el rato, ¿lo ves? Pues mejor, no, sí, sí, lo estoy viendo ¿Alguien ha visto el...? Cuidado, cuidado, cuidado Que hay otro que va ahí de... Con la máscara de gas y todo Otro, que hay muchos Que hay muchos... No me digas eso Esto es imposible, es él No me digas eso Vamos a morir Vale Le estoy dando vueltas a Piggy, ¿vale? ¿Alguien ha visto la puerta de la llave verde? ¡Han matado a la cebra! ¡Han matado! Es lo que iba a decir La que han de matar Ah, no, se ha despertado Vale La puerta verde, la veo ¡Pancry! ¿Está contigo? ¿Dónde está el cerdo? Mira, mira, que le mata Que le mata Que el... ¿Qué le pasa? ¡Hay Pancry! ¡Que está detrás vuestra! ¡Corran! La única cerda que hay Es... Vale, Pancry, tengo miedo Pero, Ser, ¿por qué te lo has atraído? ¡Uh, uh, uh! Estaba bugueada Tío, tío... Joder, qué susto me ha dado Esa boca, Sel Perdón, 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 perdón Papi Tío, tío, tío No vengas aquí Que tengo que abrir la puerta La puerta verde Está aquí Le he dado al cerdo Le he dado, le he dado Está aquí Ay, Dios mío Que salen de una trinchera ¿Lo habéis visto? Mira, mira Que ese lo mata ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto dónde sale el cerdo? Sí, 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 sí Salen de abajo Pues salen... Es un topo a lo mejor, eh A lo mejor no es un cerdo Porque hay un tío raro Con gafas Ese le da una zonahoria Ah, vale, vale, vale Cuidado, Sel, eh Que tienes ahí a un cerdo militar ¿Dónde? Salen de... Ah, ese cerdo Se mete por ese agujero Y sale por el otro Joder, tengo miedo, eh, chicos ¿Lo habéis visto? Tengo mucho miedo No sé si lo habéis visto ¡Hace el topo! ¡Ah! ¡He muerto! ¿En serio? No me digas eso Le ha matado el cerdo ese Y ha estado a punto de salvarte Oh, Dios mío Oh, Dios mío Vale Tenía la llave naranja Está... Buah, a ver... A ver... ¡Ah! Chiqui, 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 chiqui Oh, nana, unana Eh, Sel, la llave naranja Está por ahí Ve pa'lante ¿Subo o por atrás? Izquierda, izquierda No, por atrás creo que está Izquierda, a ver Pues no está, eh, páncreas No No entiendo muy bien Está dentro No, mira, ahí está la puerta roja Pero... ¿Esta o este que nos ayuda? Yo no entiendo ¿Cómo nos ayuda? Ah, pues tengo que abrirla con la... Sel, aquí hay una puerta roja, eh Sí, sí, sí No, pero no puedo acceder a la llave roja Pero ten cuidado, eh Que aquí sale uno, Sel Ya, ya, ya Yo al principio pensaba que era una hoguera Sí, pero ¿en qué parte de abajo? Uy, que me he quedado un chaval Ah, te digo, te digo Pero ve abajo, ve abajo Que me he confundido Yo te acompaño, Sel Vale, ¿dónde estamos así? Cuidado, cuidado Está saliendo un cerdo, eh De esa trinchera El tanque, ¿qué tanque? El tanque ahí a la derecha Elías A la derecha ¿Dónde estás? A la izquierda ahora ¡Ve, ve, ve, ve! Bueno, ve por ahí Creo que se puede ir por ahí A ver, tienes que bajar No, no, por ahí no es Vale, baja Ve por la puerta esa y baja Ahí Por la izquierda Ahí, 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 ahí Tío Por la izquierda ¿Cómo que la izquierda? Ah, el tanque, vale El tanque, el tanque Tío, pero que hay Es que hay un montón de cerditos Está ahí la cerda Esperamos, a ver ¿Qué va a hacer ese cerdo? Míralo Se va Tiene un cuchillo, eh O algo así Yo estoy dándole vueltas, eh Vale Vale, eh Vale Pero si pasas al lado suya Yo es que me lo comí de lleno ¿No? ¿Qué hacemos? Oh, Dios mío Es que si viniera la tía Me lo intento llevar Me lo intento llevar, Sel Oye, no Que sale otro Vale, mejor no Pero es que está ahí la llave naranja Ya, ya, lo sé, lo sé ¿Qué ha, me lo siento? ¡Eh! ¡Que ha matado a uno! ¿Qué? Mira, y se ha desmayado ¿Se desmaya cuando mata a uno? Claro, sí Se queda un noqueado Cuidado, Sel Tienes otro detrás ¡Ostras! ¡Ahora, Sel! ¡Dale, dale! ¡Ahora, Sel! Vale Ay, Dios mío Pobrecilla Y está por ahí a la izquierda, creo ¡Aquí, Sel! Sel, aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Píralo, píralo, píralo Vale Rápido Hay que irse antes de que salgan más cerdos Eh, por... Cuidado, Sel Ahora, 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 ahora Vuelve, vuelve, vuelve Mira, lo va a matar ¿Está callado? Lo ha matado Bueno, normal Y se está dando vueltas No sé, cómo está la partida Ay, ay, está buenísima Tengo la llave roja Este está dando vueltas en círculos todo el rato No, no ve nada Aquí hay una llave morada, Sel Víjela, que es del... No, no, agárralo tú Que yo no la tengo Vale, la llave roja está arriba ¡Ostras! ¿Qué está este hombre? Vale Se va a levantar Le va a matar Le va a matar ¡Ven, Sel! Vale, 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 vale ¿Dónde está la llave morada? Ahí, ahí, ahí No, roja, digo Yo hasta voy con la roja Ah, dale, dale A la roja Vale, abro Eh, por favor No sé qué No sé menos Sí, lo he entendido todo ¡Eh, hay una puerta para arriba! Una escalera para arriba Planear un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, no sé qué Mira, aquí está la llave amarilla Que abría una de las... Esa es la de Masi Sí, sí Ah, la llave amarilla estoy... Es donde estoy yo Sí, hay como una... Sí, la llave inglesa Ya, la llave inglesa está por aquí Y con eso... ¿Qué hago? ¿Dejo esto? ¿La llave morada es para algo? Para una señora de estas Ahí no me sale Una... Una caja fuerte Eso Joder, sé que te he tenido una embole ahí A ver, ¿por dónde bajamos? Pero la llave morada seguramente sea para la pistola ¡Mira, aquí está la llave morada! Va a ser para la pistola, yo creo, sí Bueno Sí, es para la pistola Vale, si quieres agarrarla Vale Vamos a usarla, la verdad Y tú estás... Ahí está Vale, voy detrás, así que no me lo traigas ¡Pero me cago en Masi! ¿Cómo sé si tengo un disparo o no, Pancry? Masi Venga, venga, vete, vete, que me lo llevo Pero no es en ese soy... Vale, pero no entres La vuelta Venga, venga La munición ¿Has agarrado la munición? Sí Vale, tengo... Tengo algo que explota ¡Uh! Socorro Dios, 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 Dios Que hay muchos Tengo una pistola Eh, tú estás arriba, ¿no? Vale, sí Yo tengo algo que explotifa ¿Para dónde será? Ni idea Creo que había que apagar un fuego, ¿eh? O algo así ¿Pero con eso se explotifa? No ¿Es TNT o extintor? Ah, es un extintor Entonces sí Ah, pues con eso Estaba por aquí, creo, Sel Había dos Había dos para... Creo, ¿eh? No lo sé, no estoy seguro Sí, me suena que sí Sí, arriba había uno Ahí a la derecha, sí Ahí a la... Arriba, arriba, mira, atrás, atrás, Sel Sel, ¿no ve el fuego atrás? Ah, entonces hay que bajar No, no, está ahí Tienes que subir... No, Sel Ve para adelante, izquierda ¿Cómo? Es que hay otro más abajo aquí Ah, vale No, es que estaba mirando el de abajo Pero ahí hay otro, ¿no? Sí Ah, y ahí para pillar otro extintor, creo Sí Vale ¿O qué es eso? Vale, usa ¿Qué es esto? Esto es gasolina Hostia, agárralo ¿Me lo llevo? Sí Vale, porque yo creo que puedo utilizar el extintor abajo Abajo también, donde está la puerta Pero eso ya es para salir Vale ¿Y qué hago yo con la gasolina? Ya, pero era por echarla ya Con la gasolina, hay que pensar, pensemos ¿Hay algo por ahí? Echala ya a la de la puerta de fuera Pero había creo que otro sitio ¡Eh! Cuidado, que piso ¡Cuidado, Sel! ¡Ay! Pues métete por aquí Ya está, ya está, ya está Ya la tengo yo atrás Uy, que me ha estampado ¡Oh, Dios mío, Sel! Vale, ¿vamos hacia abajo? ¡Qué susto, qué susto! ¿Vamos hacia abajo? Sí, pero ten cuidado que va a salir otro cerdo por aquí, ¿eh, Sel? Vale, ya está de pie No, lo acaba de matar, lo acaba de matar Pero los cerdos son como minas A ver Sí Dios, estoy muy tensa ¡Oh! ¡Que me he muerto! ¿Cómo? ¡Por tocar una valla! Ah No es broma, ¿eh? Igual son electrificadas Que sí, no es broma No toques esas vallas rojas ¡Oh, Dios mío! Vale, ¿y dónde está el fuego? Porque ya me he perdido Estoy nerviosa El fuego donde el tanque creo que estaba Ahí Sí Este tío está ahí ¡Ahí! ¡Ahora, ahora es él! Vale, ahora sí ¡Dale, dale! ¡Uf! Vale, te falta la llave inglesa No va, ¿eh? Te tienes que acercar más Ahora Te falta la llave inglesa y una tarjeta Vale, llave inglesa y una tarjeta La llave inglesa está arriba Una tarjeta o el código Creo que es el código ¡Ostras! Y esto pide algo también ¡Ah, la gasolina! ¡El tanque para gasolina! ¡Ah! Vale, ¿y dónde está la...? No sé ¿Dónde he muerto yo? ¿Está ahora o no? Está todo arriba Está todo arriba ¡Ostras! ¡Ostras! Si vuelve al mismo sitio Sel, sigue por ahí por la puerta Métete por la puerta ¿Vuelve al mismo sitio? ¿En teoría? Para arriba, sí, sí ¿A la derecha ahora? ¿Aquí? No, derecha, Sel Perdón, perdón Ah, es verdad Es verdad que se tiene... Que se disléxica Es verdad, es verdad Le pasa con la izquierda de la derecha Ahí, al fondo Sí, vale Es que es una putada no poder llevar las dos cosas ¡Esa boca! ¡Ah! Que llevar todo Y es un poco lioso Dale, al tanque, dale, dale Que yo quiero ver si explota el tanque O sea, algo Ostras, a ver si me explotís a mí ¿No hay una forma de bajar corriendo? Por ahí abajo Por ahí abajo ¿Tel? Ahí atrás te agachas Agacha el culo Tío, que... Ay, que se me ha salido Cuidado que no se te... Que no se te enrede el pelo Que se me ha salido Corre, Sel Que te quedan 40 segundos Juega de gas Bueno, vale Vale, ven aquí, hombre Capetón Pues si no hace nada, sí, inútil el cerdo Son un poco tontos, por suerte Yo no sé cómo me he muerto con un cerdo, tío Es que me ha salido ahí ¿Por qué te ha salido en la cara? En la cara Ah, igual sí Qué rico el cerdo Cuidado, Sel Vale, Masi, ¿dónde estás? Pero ponla gasolina Donde yo... Donde llevo toda la partida, ando vuelta Vale Pero ponlo, ponlo Si no te lo encuentro de frente No te hace nada Vale Ha abierto esta verja Oh, Dios mío ¿Y qué hay ahí? Y esto no, no sé Ah, eso es para explotarlo Dinamita ¿Y dónde está la dinamita? Dinamita Aquí Vale, aquí tenemos esto Hola Masi ¿Qué hace el segundo? Oh, no lo hemos conseguido, chicos Juega Pero hemos hecho bastante, eh Estamos muy cerca, eh Muy cerca Sí, bueno Nos han faltado tres pasos, ¿no? Sí, nos faltaba la dinamita Abrir eso que ya lo sabíamos Con la llave y la tarjeta Que estaría con la dinamita O sea, con lo que ha abierto el tanque Sí Así que, bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Dadle muchos, muchos likes Y... ¿Tenéis algo que decir? Eh... Sí Que me he mareado de tanto dar vueltas ¡Viva los cerdos! ¡Viva! O no, no sé Bueno, hasta luego, chicos y chicas ¡Adiós! ¡Suscríbete!